Hola que tal amigos, acá tenemos esta Tornado 50 que lleva 8 días guardada porque se quedó sin chispa. La moto no volvió a encender, entonces a continuación vamos a diagnosticar y hacerle una revisión rápida a ver cual pudo haber sido el problema de esta motocicleta. Bueno para empezar vamos a desensambrar la tapa lateral del lado izquierdo que ahí es donde vamos a poder encontrar la batería, la caja de fusibles y la marrana del Star. Bueno acá haciendo un diagnóstico rápido vamos a abrir el switch a ver que respuesta tiene la motocicleta. Miren como pueden observar el tacómetro está totalmente muerto, el pito también, las direccionales, entonces vamos a revisar la caja de fusibles y vamos a mirar que carga y amperaje tiene la batería. Vamos a colocar el multímetro en 20 voltios de corriente directa, vamos a ver que respuesta nos da esta batería. Punta roja en positivo, punta negra en negativo. Y como pueden observar está marcando 2 voltios, esta batería está súper descargada. Vamos a hacerle una prueba de amperaje a ver si tiene amperaje con esta lamparita de pruebas de 12 voltios. Miren que la lámpara no destella, tampoco tiene amperaje, entonces vamos a mandar a cargar la batería, pero tenemos que seguir revisando para saber que está descargando esta batería. Ya mandamos a cargar la batería, pero mientras tanto para diagnosticar le pusimos esta batería de pulsar, como es un poco más grande tocó amarrarla porque no cabe en el espacio donde viene la batería original pues de la onda tornado. Acá pusimos el multímetro en 10 amperios para revisar las fugas de corriente como pueden observar. Ya más adelante les voy a mostrar pues como esta conexión que es muy fácil, es una conexión en serie, ahí están viendo pues en pantalla, pero ahorita se lo explico mucho mejor para que todo quede más claro y detallado. Acá encontré la primer falla, como pueden ver el cable positivo que va al switch está pelado y el cable del start para encender la motocicleta también está pelado. Al estos dos cables tocarse entre sí, esto puede ocasionar que la batería se descargue cuando la motocicleta esté parqueada. Vamos a solucionar este problema y vamos a seguir buscando a ver que más falla tiene la motocicleta. Recuerden que en ese momento el switch está cerrado y miren que el multímetro me está marcando amperaje, o sea que hay un consumo de batería pero no lo puede haber porque entonces esto descarga la motocicleta cuando ella esté parqueada. Miren que hay 60, 50 miliamperios y esto en 3-4 horas descarga la batería. Entonces vamos a mirar en la parte de adelante que también se encontró otro problema para mostrarles. Miren acá este estuche, miren que está como quemado y esto fue ocasionado por el agua. Porque miren estas conexiones, miren, espere yo enfoco, miren como están llenas de agua. Y recuerden que el agua también es conductora eléctrica, entonces eso también puede estar presentando que la moto se esté consumiendo la batería. Vamos a limpiar todas estas conexiones y vamos a mirar si ya se soluciona el problema o si no para seguir buscando a ver por qué hay tanto consumo de amperaje en esta motocicleta aún con el switche cerrado. Bueno amigos ya encontramos el corto, les voy a mostrar, miren que sigue habiendo consumo de amperaje. El switche está cerrado, si yo abro el switche, vamos a abrirlo para que miren, miren que hay mucho más amperaje pero es normal porque esta moto trabaja con corriente directa. Entonces ya está encendido el stop, está encendido los indicadores de neutra, entonces al abrir el switche es normal, pero si yo cierro el switche ya tiene que retornar a 0 o por lo menos a 0,2 miliamperios. Pero miren que está loco, retorna aquí ya 16 miliamperios, vamos a desconectar esta conexión del switche para ver si ya deja de marcar y sigue marcando consumo en miliamperios. Y el cliente me notifica que el tacómetro un momento, el digital dejó de funcionar como que hubo un corto y nunca más funcionó. Entonces yo me puse a revisar el tacómetro y esta es su conexión, ya se las voy a mostrar. Esta es la conexión del tacómetro y vamos a ver que pasa cuando yo desconecto esta conexión a ver el multímetro que respuesta nos va a mostrar. Vamos a desconectarla para que miren, miren como pueden ver cuando la desconecto ya el multímetro deja de marcar el consumo excesivo. Ya llega a 0,02 miliamperios que eso es muy normal, con esto no se va a descargar la batería en la noche ni parqueada. Es un consumo pues normal digamos lo del cableado de la motocicleta que lo genera. Y miren que ya se solucionó el problema, entonces cuál es la falla mecánica que como el tacómetro digital, ahí lo volví a conectar y miren que volvió y subió de una, el miliamperio a marcar los 17 miliamperios, 18 miliamperios y esto hace que la batería se descargue. Entonces la falla es que el tacómetro como está en corto, el tacómetro digital está en corto, está provocando que cuando uno apague la motocicleta y la deje parqueada, esta siga consumiendo amperaje y la batería se va a descargar. Y ya como esta moto no tiene gran, a la batería descargarse, obviamente ya no la van a poder prender y va a quedar sin chispa. Miren que ya lo volví a desconectar y ya retorno otra vez a 2 miliamperios. Acá les voy a mostrar como es la conexión para revisar fugas de corriente, ponen el multímetro en 10 amperios, la punta negra en común, la punta roja en amperaje, porque el otro huequito que ustedes ven es para corriente directa y corriente alterna. Pueden hacer la prueba en positivo o negativo, como quieran, da igual, en ese momento lo estoy haciendo en positivo, una punta en la batería y la otra punta va a ir al cable donde se conecta la batería. De esta forma va a quedar en serie y van a poder tener control del amperaje de la motocicleta por medio del multímetro. Bueno, acá ya terminando con el video, ya el cliente va a traer la batería que la mandó a cargar y ya le pusimos estas exploradoras. Recuerden que esta luz es corriente directa, también le compré un Bombi Jolet y las exploradoras. La exploradoras a este lado y al otro lado, ya vamos a prenderla, a ver qué tal responde. Está pidiendo solo candela, solo chanclas ya. Ahí quedó lista esta niña. Tornado, 250. Ya vieron pues la falla, recuerden que el agua es muy dañina para las motos, tienen que lavarlas y saberles echar agua para que no toque las partes eléctricas. Hola amigos, en esta oportunidad les voy a mostrar cómo ponerle un flacer a una onda Tornado 50 de estacionarias. Porque recordemos que la onda Tornado, el flacer viene interno en el tacómetro, en la placa madre del tacómetro. Ya viene pues incorporado ese circuito, ahí está el flacer. Y como ese tacómetro está quemado, si no saben qué pasó con ese tacómetro, pueden ver este video para que miren cuál fue la falla de esta motocicleta y cómo se solucionó. Porque descargaba la batería y tocó desconectar ese tacómetro. Al desconectarlo, ya las direccionales no están funcionando porque el flacer viene interno en la placa base del tacómetro. Y como no funcionan las direccionales, vamos a darle solución poniéndole un flacer genérico de cualquier otra motocicleta. Este flacer lo pueden conseguir aproximadamente en $4,000 pesos colombianos, en cualquier parte donde vendan repuestos de motocicleta. Y acá desconectamos obviamente pues el tacómetro porque está en corto y esto provocaba que esta motocicleta descargara la batería en las noches con el switche cerrado. Y como al desconectarlo no funcionan las direccionales, ya les voy a mostrar cómo vamos a instalar un flacer independiente para poner a trabajar las direccionales. Miren, este es el flacer que le adaptamos a la motocicleta, vamos a trabajar con corriente directa, vamos a realizar una conexión en el cable del switche. Ya les voy a mostrar cómo va a ir la conexión para que esta motocicleta quede ya con direccionales funcionando. Esta es la conexión del switche, el cable rojo es el que viene de la batería, el cable negro es el que alimenta todo el ramal cuando abrimos el switche. De ahí vamos a conectar una punta del flacer. Y la otra punta la vamos a conectar de este cable gris del comando. ¿Por qué el cable gris? Porque este cable gris es el que baja del tacómetro ya con la función de intermitente, prender y apagar porque recuerden que el tacómetro ya tiene incorporado el flacer, por así decirlo. Entonces por eso vamos a trabajar con el cable gris para simular como si fuera el tacómetro el que está funcionando, pero en realidad es un flacer independiente que le atamos a la motocicleta y como pueden ver miren que ya quedan pues las direccionales funcionando full sin ningún problema con este flacer digamos lo nacional o genérico que le sirve pues a cualquier motocicleta. Como pueden observar es una conexión muy sencilla pero cumple un objetivo que es que las direccionales queden funcionando porque no estaban funcionando por la cuestión pues de que el tacómetro es tan corto. Entonces recuerden un cable del flacer va al cable negro del switch y este se alimenta cuando abrimos el switch ya está alimentado de corriente directa. Ya pasa por el flacer, hace la función de intermitente y se une con el cable gris ya para alimentar las direccionales. Ya si lo conectáramos igualmente ese cable gris en el tacómetro activaría el flacer y las direccionales funcionarían. Pues obviamente donde estuviera el tacómetro bueno pero como está fallando esta fue la solución que le dimos a la motocicleta para que las direccionales queden full trabajando. Recuerden que esta motocicleta trabaja todas sus luces con corriente directa y también recuerden que en la descripción de este video les dejo el link del otro video para que miren cual fue la falla que tenía esta motocicleta. Antes que descargaba la batería en las noches. Y acá les voy a mostrar donde quedó ubicado el flacer. Quedó pues muy bien ubicado con una abrazadera y no estorba ni nada y quedó pues excelente el trabajo. Recuerden amigos suscribirse a este canal para que estén al tanto del contenido más nuevo que voy subiendo. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Chau.